¿Qué es el residuo de Ibera? En el proyecto de Ibera os animamos a todos a separar desde el origen, porque el residuo se tiene que convertir gracias a la economía circular en otra vez material. Para ello necesitamos que separes desde casa o desde el comercio o desde cualquier otro lugar. Tienes el contenedor amarillo para depositar bricks, latas o residuos plásticos, el azul, papeles y cartones, el verde, obviamente, el vidrio, el marrón es el que tenemos en algunas ciudades que es para los residuos de algunos derivados más orgánicos y luego tienes el de resto. Pero además tienes los puntos limpios donde puedes depositar absolutamente todos los residuos que no tienen más vida, que no pueden ser reutilizados y que necesitan volver a entrar en la cadena para convertirse de nuevo en producto útil.